qué onda android es que les habla su amigo angel roy en este nuevo vídeo les traigo la aplicación kinemaster con un mod que trae consigo la exportación de vídeos sin marca de agua la exportación de vídeo en 4k sólo si su dispositivo es compatible con esta función la tienda premium desbloqueada la codificación máxima nuevas fuentes reemplazo de color rosa por rojo capa de vida habilitada como aquella habilitado y otra cosa muy interesante es que esta aplicación es hasta un 25% más rápida que la aplicación original así que sin más preámbulos comencemos con este vídeo primero crear un proyecto hola androids aquí he creado un proyecto de casi el suyo mostrante ante todo le he dejado acá abajo en la descripción un enlace con un pack de efectos green screen o con chroma key para que puedan usarlo en sus vídeos como ven aquí hay muchas cosas que le pueden interesar efectos premium por ejemplo este muy bien dice que es un efecto premium y lo pueden descargar y usar en sus vídeos ahora les hablare acerca de la exportación de vídeo si tienen media liga de memoria de ram les recomiendo exportar en la calidad 960 x 540 calidad media si tienen una giga de memoria de ram les recomiendo exportar en la calidad 1280 x 720 alta definición si tienen una giga y media o dos gigas de ram les recomiendo exportar en la calidad 1920 x 1080 si tienen de 3 a 4 gigabyte de ram les recomiendo exportar en la calidad 4k full hd gracias por ver este vídeo recuerda suscribirte comentar y dejarme un like sin más que decir chao chao también les recomiendo que se suscriban a este canal en la escena de inscripciones y chequen algunos de sus vídeos que están muy buenos y tienen muy buena calidad y